No ha visto nada Ok Según Nintendo Bueno, pasamos a juegos A los top 5 de juegos en la Play-Dos Y vamos, vamos Ya me ha molestado antes Bueno, vos Boss o Bost Es un juego de fantasmas Me gustó De la Play-Dos Muy pronto voy a ser de la Play-Dos No sé cuánto, pero Vamos a ver Este Me encantó, sí, es un juego A ver, no, que tengo que verme bien Porque es una cámara de fotos Bien Bien Resimente veo BraxPy 1 Que es el normal Que un día lo enseño este juego Joder Tengo un calor ¿Me quito? Bueno Este juego Me encantó Es como GTA V Sí, me encantó Me encantó Muy bien, muy bien Muy bien Este juego de unos gráficos Bueno, aquí es bien Espero que Es bien Pero después de jugar Es una mierda Pero es bien Bien para el top 2 Top 5 O top 20 Con esto Pero en la Play 3 Voy a ser top 10 Hija de puta Vamos, vamos Voy a ser rápida Top 10 No voy a No estoy ganas de hacer el video Pero en la Play 3 Sí voy a ser Voy a tener ganas Oh, joder Que difícil Fai 2 Ya lo enseño también En la PSX2 El demorador Es Es Complicado de jugar Y para que Con Azen Tu Tu mando Y tu Play 2 Para configurar Es una mierda Bueno Like Favoritos Punto de comentario Y suscríbanse Me 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 Agradaría Ya voy A A ver Listo Y ya voy A apagar La cámara Con Así